Que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. Queridos hermanos, en el Señor, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué hay después de la muerte? Para la vida humana, la muerte será siempre el rompimiento y la separación, el cese de toda actividad y en especial el cese de nuestras funciones. Será siempre una despedida, es ahí donde el ser humano siente tristeza, dolor, abatimiento, angustia y también puede llegar momentos difíciles de desesperación. Sin embargo, hasta allí podemos decir que la muerte no es el final, ya que hoy la palabra de Dios nos anima y la esperanza nos lleva a algo más grande y trascendente como lo es la gloria de la patria futura. Jesús en algún momento ha de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hace la afirmación de la verdad, quiere decir que Dios no nos engaña, Dios no se equivoca y todo lo hace para el bien de los que ama. Pues bien, dentro de este camino, Jesús la verdad, hoy nos encontramos con una de las máximas manifestaciones de Jesucristo el Señor y podríamos decir que es el objetivo de su misión. ¿A qué ha venido Jesús? Ha venido a cargar con nuestras culpas, con nuestra deuda, para darnos la redención. ¿Cómo lo hace? A través de la cruz. Jesús, con su muerte en la cruz, nos da nueva vida. Y allí entonces viene la expresión, Marta, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Uno de los momentos más importantes en nuestra experiencia de fe, en especial en los artículos de fe, ha de ser, creo, en la resurrección de los muertos. ¿Qué significa? Que la muerte no es el final. Que es un paso para alcanzar la verdadera vida. Que nos llena de esperanza, aún en la tristeza, de despedir a nuestros seres queridos. Pero que no se quede allí, porque algún día nuevamente nos encontraremos con todos y cada uno de ellos. ¿Qué esperamos? Esperamos volver a vivir, ¿cómo? En un cuerpo glorioso, lejos ya de toda mancha y de toda huella de pecado. Esperamos vivir eternamente en la casa del Padre, donde el amor de Dios, que todo lo puede, ha superado hasta la misma muerte. Esa es la esperanza cristiana. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, ya nadie tendrá que llorar. Porque la nueva vida habrá llegado. Y esa vida no es otra cosa, sino la vivencia en Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, pidámosle al Señor Jesús, que todos nosotros, todos los días de nuestra vida, aumentemos nuestra fe. Para que así nuestras obras vayan conforme a la voluntad divina. Y algún día, cuando todos seamos llamados también a la casa del Padre, podamos escuchar la voz que nos dice, Bien, siervo fiel y cumplidor, has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Que de la mano de la Santísima Virgen María y de San José, de los santos y de los ángeles, podamos disfrutar algún día de la Jerusalén celestial. Amén. Que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se haya aquí.